Amigos de Desenmascarados, pues ya terminó esta gran función en Escuela Yarena Rey Bucanero, a beneficio del hermano de nuestro entrevistado en esta ocasión, Hombre Vala Junior, y me refiero a The Monster. Así es, antes que nada, un fuerte abrazo, un saludo a todo el público. Agradecido, agradecido con ustedes, agradecido con el apoyo de que estuvieron aquí presentes, y como lo saben, pues mi hermano ya lleva tres meses con una fuerte lesión de una fractura de fémur, y bueno, seguimos apoyándolo, ya que pues la familia luchística, pues siempre está presente, ¿no?, para estos momentos. Y vaya que se vio reflejado, perdón, tanto en tus compañeros luchadores, como en la afición que se dio cita esta noche. Así es, la verdad que estoy agradecido con toda la familia luchística del Consejo Mundial de Lucha Libre, igual con mis patrones que se me dio la oportunidad y el permiso de poder que mis compañeros asistieran, porque es muy complicado, se me dio la oportunidad, sí tuvimos que hacer un par de movimientos, pero gracias a Dios, pues aquí estamos, y agradecidos con toda la familia luchística por esto. Y más que nada, igual, tanto en tu caso como en el de tus compañeros, brindándose al máximo sobre el cuadrilátero, para que el público se vaya con una buena impresión del evento del día de hoy. Así es, mira, yo creo que queda demostrado que si no sea lucha-beneficio, así haya una persona en el público. El Consejo Mundial de Lucha Libre se caracteriza por eso, ¿no? Por siempre entregarse al 100% y demostrarle al público lo que es la verdadera lucha libre. Perfecto, muchas gracias por estos minutos, mi estimado hombre Bala, que continúen los éxitos y sobre todo, que mejore la salud de The Monster. Así es, vamos a seguirle echando ganas, nosotros seguimos con él en sus terapias, en todo lo que conlleve. Y bueno, un abrazo y muchas gracias a todo el público. ¡Gracias!